Hola vecinos, este miércoles 22 de diciembre a las 7 de la tarde en el Teatro Romero San Juan de nuestro pueblo tenéis un acto muy bonito en apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer. El donativo solo son 3 euros y podéis comprar la entrada aquí, en la calle Lepanto, en la antigua Casa de la Cultura. Es una cosa muy bonita y que todos deberíamos colaborar, porque en cualquier casa puede suceder este mal, caer este mal y por 3 euros eso no os quita nada y hacéis una gran labor. Así que os espero a todo el mundo aquí, a comprar la entrada y venid al Teatro Romero San Juan miércoles 22 de diciembre a las 7 de la tarde. Os espero.